¡Gracias! Rosa Aguilar va a encabezar la lista por Córdoba casi con toda seguridad o va a ir por Córdoba casi con toda seguridad. Y no especulemos más. Eso es lo que hemos hablado el secretario general de Córdoba y yo. Fernando, si eso es así, como me ha dicho mi secretario general de Córdoba, no tengo nada que decir.